Música La Sonal es un equipo técnico con tres especialistas de la sede central de Lima y dos especialistas de la Sonal para dar asistencia técnica a las unidades ejecutoras tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales. Estamos en temas de la reconstrucción. Justamente nos han orientado, nos han guiado para algunos temas que teníamos como incógnita. Ya nos han dado solución, nos han dado algunas recomendaciones justamente con el arquitecto, el técnico de suelo, nos han dado recomendaciones también como armar nuestro expedientillo para poderlo traer y ellos mismos nos puedan seguir evaluando, porque es un proceso que ellos nos van a orientar. Nosotros estamos percibiendo que es un trabajo que nos va a ayudar a que se elaboren al 100% el expediente técnico, es un trabajo que nos va a ayudar a que sea viable y factible el expediente y se pueda realizar una ejecución y que no vamos a tener ningún inconveniente al futuro. El Perú primero.